Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Hola, estamos contentos porque hoy estamos en el último programa del 2013 y queremos compartir todo lo bueno, todo lo que hemos compartido con cada uno de ustedes y hacia dónde nos ha llevado esta Pasión por las Motos. Además, hay mucho entretenimiento en el programa, así que quédese con nosotros. Soy Sonia Portillo y les advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos con todo. Durante este 2013, Pasión por las Motos estuvo presente en todos los campeonatos de motovelocidad, llevando a ustedes adrenalina, muchísima diversión y hoy pues les tenemos un resumen de todo lo que sucedió en este 2013. El campeonato nacional 2013 de motovelocidad se desarrolló en seis fechas, las cuales se llevaron a cabo en el autódromo Pedro Cofiño. El campeonato está dividido en 12 categorías y te vamos a dar un breve resumen de quiénes fueron los campeones de la motovelocidad según sus categorías. En la categoría libre 125, cuatro tiempos, el ganador fue Cristian Blanco, compitiendo con una Suzuki. Josué Elvis Morales fue el campeón de la categoría 125 novatos con una Suzuki. Yamaha también se lleva el título con Esvin Elías en la categoría libre 125 de dos tiempos. En la categoría 200 centímetros cúbicos, Fernando González con su moto Suzuki se coronó campeón. En las motos 250 enfriadas por aire, Edwin Carcamo ganó con su moto Honda. Y en las motos 250 enfriadas por agua, Christian Sibul fue el ganador con su moto Honda. En la monomarca Pulsar, el campeón fue Hunter Borrallo. Y en la monomarca de la gran copa KTM Duke, el ganador fue Marcos Raychardt. En las competencias de las motos de alta cilindrada, te puedo decir que en la categoría de Novato Super Sport 600, en los centímetros cúbicos, el primer lugar lo obtuvo Eder Funes, que compitió con una Honda. En la categoría Novato Superbike 1000, el ganador fue Johnny Lemus, que compitió con una Yamaha. En Intermedio Super Sport 600, el que obtuvo la bandera a cuadros fue Ricardo Estrada, que utilizó una Yamaha. En la categoría Superbike, con una moto Honda, obtuvo el título Juan Carlos Hernández. En la categoría Experto Super Sport, utilizando una Ducati. En la categoría Superbike, con una moto Honda, obtuvo el título Juan Carlos Hernández. En la categoría Experto Super Sport, utilizando una Ducati, el ganador fue Marcos Raychardt. En la categoría Experto Superbike, con una Ducati, nuevamente Marcos Raychardt. Se lleva el título. Recordemos un poco de la celebración que obtuvo Marcos Raychardt y sus fans. Bueno, acabamos de terminar lo que es el segundo y último hit del año de la categoría Mil Superbike. Muy contentos con el resultado. Creo que nos preparamos muy duro para estas últimas fechas. Venimos tres meses de estar entrenando bastante, de hacer todo el deber en casa. Bueno, preparamos lo mejor posible para venir de la mejor manera a la última fecha. Un campeonato que ha sido muy, muy, muy duro. ¡Un campeonato! ¡Un campeonato! ¡Ve! ¡Ve! ¡Un campeonato! ¡Ve! 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 Hola amigos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Carlos Morales, soy el Gerente General de Solo Motos, Xela. Quiero contarles un poquito de nuestro negocio. Nos dedicamos básicamente y nuestro fuerte ha sido la compra y venta de motos usadas en todo el país. Tenemos la venta de accesorios, talleres de servicio y venta de repuestos Quiero contarles también que hicimos una nueva alianza Con las marcas patrocinadoras de nuestra pasión por las motos Ahora estamos recibiendo sus motos usadas por las motos nuevas En las marcas japonesas y marcas europeas Siempre que sean comerciales Los esperamos, me pueden llamar al 776-502-43 O bien sea al 4212-6226 Los esperamos en Quetzaltenango, subida a Cuesta Blanca Cuarta calle 0-48, zona 3 Los esperamos con todo gusto Y ahí estaremos listos para evaluarles sus motos Y estamos en pasión por las motos La adrenalina y la diversión no podían faltar con los X-Touring en este 2013 Veamos a continuación cómo se la pasaban cada una de las personas que participaban en estos lindos eventos La adrenalina y la pasión por lo extremo se hizo presente en los apasionados por los X-Tourings Durante el 2013 se llevaron a cabo 7 X-Tourings organizados por Alex Rudeke Y dos por el club de ATV Santa Rosa El primer X-Touring se realizó en la Laguna Seca En donde además de un recorrido lleno de emociones Se aprovechó para hacer unas carreritas en UTVs En donde al ganador se le dio el hueso de campeones Por tradición, a los mejores corredores en ciertas categorías Solemos entregarles el hueso del triunfo ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! En la segunda fecha, el Odo fue el invitado de honor Este se llevó a cabo en la Laguna Alpino En donde nuestro amigo de Honduras Deja la frase célebre De pasión por las motos, claro que sí Pasión por las motos Pasión claro que sí Va a prueba con todo Pasión por las motos Pasión claro que sí Va a prueba con todo Mazatenango Fue el elegido para el Canama Adventure Tour En donde pasión por las motos y transporte rodas Brindó el apoyo del traslado de las UTBs al evento Los atascos, hundimientos Pero mucha diversión Fueron lo principal de este ex-touring No hay mejor ruta que hacerla con los UTBs y ATBs Y subir la Sierra de las Minas Y visitar la Cantera de Mármol Y este fue el destino para este ex-touring Los paisajes y las experiencias de convivir entre amigos Fue lo que caracterizó esta gran fecha La oscuridad no es impedimento para hacer un recorrido En las faldas del volcán de Pacaya El ex-touring de noche Fue un evento inolvidable para muchos Ya que además de la diversión y lo extremo Lo tenebroso se hizo presente 190 kilómetros de recorrido de la ciudad capital Hacia Monterrico Fue la ruta para el segundo Canama Adventure Tour El sol, playa y arena Fueron el sazón de este gran evento En el que además de convivir en la ruta extrema También trasladaron por medio de ferry Sus UTBs Una experiencia totalmente inolvidable El grupo de ATV Santa Rosa Organizó dos ex-touring Uno de ellos se titulaba Unidos por una misma pasión En el que recorrieron 120 kilómetros Degustaron de una deliciosa refacción Y al finalizar con un delicioso churrasco El lodo, el agua y lo extremo Se hizo presente en este gran evento El evento más esperado del año Para todos los apasionados por las ATVs y UTBs Se llevó a cabo el 30 de noviembre En el bello departamento de Petén El equipo de pasión por las motos En conjunto con Transportes Rodas Apoyaron a este evento en llevar 10 motos en dos plataformas Que recorrieron el país Hasta llegar al destino del remate en Petén En este evento participaron Alrededor de 40 motocicletas Y 70 participantes apasionados por las motos El recorrido inició en el remate Ruta al lago de Petén Itza 30 kilómetros al norte En la población Caobo Rumbo al Parque Etical Para aventurarse dentro de la selva petenera Lo que más sobresale en estos eventos Es la amistad y el apoyo que se dan entre amigos Ya que entre todos se ayudan Para que el grupo avance Hacia el destino final Veamos unas imágenes de algunas caídas Atascos y enlodadas De los apasionados por los X-Tourings De los apasionados De los apasionados por los X-Tourings ¡Suscríbete al canal! Los nuevos modelos de FOX AVRC los pueden encontrar en cualquier tienda MOTIC de Guatemala. Tenemos la versión 360 y 180. Realmente los diseños están muy bonitos y pueden venir aquí a las tiendas a probarse los trajes y a comprar sus regalos. Así es. Y bueno, José Andrés, ¿qué nos puedes contar? Porque tienes algo en tus manos que yo creo que a todos nuestros amigos les va a interesar muchísimo. Bueno, pues esta es la promoción de la rifa de un casco V4 que por cada compra en un artículo FOX de 799 en adelante se les entregará un cupón que se insertará en esta caja. El casco V4 es uno de los mejores cascos a nivel mundial con 16 entradas de aire y full fibra de carbono. Muy especial para el deporte que nosotros practicamos. Muy bien, increíble amigos. Así es que si usted no sabía qué regalar en esta Navidad, pues ya sabe, un traje FOX y quedará muy bien, ¿verdad Diego? Y también con José, pues él está hablando de los cascos V4. Cuando ustedes piensen en cascos, por favor, piensen siempre en este ya que es el mejor y además ustedes pueden tener muchos beneficios y como lo vemos, pues una gran promoción. Todo esto usted lo puede encontrar en cualquiera de las tiendas MOTIC BRC ubicada en Galerías Prima, en Boulevard Liberación o Zona 4. Y continuamos con más de Pasión por las Motos. Ha llegado el momento de la pausa, pero sigue con nosotros porque al volver tendremos todo lo que sucedió en la modalidad de enduro. Ya volvemos. Hace tiempo que estás preparado para correr, pero no te conformas solamente con eso. Quieres sentir algo más, quieres nuevas sensaciones, quieres sentir la pasión de pilotar, quieres sentir la libertad encima de tu moto. Si tu pasión son las motos, somos tu equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resistencia Rendimiento Fiabilidad Eleva tu motor a la máxima potencia Lubricantes Cepsa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El cual constó de 6 fechas, además se llevaron a cabo 5 fechas del Campeonato Infantil, Juvenil y Aficionados y 4 fechas del Enduro por equipos. Además se participó en el Campeonato Latinoamericano de Enduro en Guanajuato, México, en donde Pasión por las Motos acompañó a la delegación de 18 pilotos, que fueron juramentados en la Federación Nacional de Motociclismo, la cual le dio el evento total para que el Club de Enduro de Guatemala organizara el Campeonato Nacional en esta modalidad. Además los pilotos pudieron participar del primer cross country urbano en Centroamérica, en donde endurearon las banquetas, vagones y lugares públicos en la ciudad capital, para lo que se contó con el apoyo de la municipalidad. El 27 de noviembre se realizó por primera vez la votación para la Junta Directiva para el año 2014, teniendo dos planillas representadas por Estuardo Nane y la planilla de Klaus Caballeros, quedando elegidos la planilla de Caballeros para liderar el Club de Enduro de Guatemala para el próximo año. Otro de los campeonatos de Enduro fueron los organizados por eventos extremos, el Campeonato Nacional de Fun Enduro que fueron 4 fechas, la clásica Víctor Ruano Achela. Además se realizaron competencias en Tecpán, Quiché y Santa Rita. En este campeonato participaron las categorías de novatos, pre-expertos, expertos, super-expertos, femenina, ATVs y UTVs. Además se realizaron los Enduro Tours que fueron en su total 4 eventos, el reto del Pacaya, ascenso al volcán Acatenango, Tecpán y la vuelta al lago de Atitlán. Durante los recorridos por las aldeas realizaban paradas para tomar un descanso y degustar de exquisitos churrascos, en el que aprovecharon a convivir todos los enduristas entre amigos. En este campeonato todos los participantes recibían una medalla de participación, comida y regalos de los patrocinadores. Además se organizaron eventos invitacionales, en donde también se disfrutó del Enduro en nuestra bella Guatemala. Aunque a veces la moto quedaba hundida en las pozas del recorrido, pero era parte de la diversión, como le pasó a nuestro amigo Carlos Sentina. Los dejo con imágenes de las mejores caídas de nuestros enduristas. ¡Gracias! ¡Gracias! Zepsa Moto 4 Tiempos Urban 10W40 es un lubricante formulado con tecnología sintética, especialmente recomendado para motocicletas y scooters de 4 tiempos y de cualquier cilindrada, que necesiten una excelente combinación de protección de motor y óptima fricción, para obtener así un excelente rendimiento al momento de cualquier tipo de conducción. Excelente para utilizar en tráfico urbano con frecuentes arranques y parada. Cuenta con la certificación más reciente Hasso MA2. Recuerda que este lubricante para mayoristas lo puedes encontrar en Importaciones Navarra. Para mayor información comunícate al 23 27 81 81. Recuerda, Zepsa eleva tu motor a la máxima potencia. Los trialeros también vivieron su pasión por las motos en este 2013. Veamos a continuación lo mejor de cada fecha. El Campeonato Nacional de Trial, organizado por la Federación Nacional de Motociclismo, se realizó exitosamente con cinco fechas durante el 2013. El equilibrio y la concentración es lo principal en esta modalidad. Lo importante de esta competencia no es la velocidad, sino mantenerse sobre la moto y atravesar los diferentes obstáculos sin bajar el pie, ya que estas son consideradas faltas y se le restan puntos a los pilotos. Estuvo dividido en cinco categorías. En la infantil, Santiago Zamora acumuló 97 puntos, obteniendo el primer lugar. En la categoría de novatos, Kevin Chansoto obtuvo 80 puntos, lo que lo coronó como campeón. Con 79 puntos en la categoría de avanzados, Jorge Uballa Alvarado obtuvo el primer lugar. Y en la categoría Super A, con 97 puntos, Daniel Alfredo Santos fue el primer lugar en su categoría. Y Diego Alejandro Ordóñez Minondo obtuvo 80 puntos, lo que lo coronó campeón en la Super B. La marca Gas Gas nace desde sus raíces a la competición en los modelos de trial y enduro. Por lo tanto, toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades. Es una moto europea fabricada en España, reconocida por muchos campeonatos mundiales. Recuerda que si tú quieres ser un campeón, debes utilizar Gas Gas, porque siempre te da más. Si tú quieres adquirir cualquiera de estas motos, ven a décima avenida 0-04 de la zona 4. O si no, para mayor información, llama al teléfono 2331-7858 o escribe a ventasgasgas.gmail.com Ha llegado el momento de la pausa, pero quédate con nosotros, porque al volver tendremos un resumen del motocross y de todos los apasionados por las carreteras. ¡Gracias! 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 En AMS Cyclos nos especializamos en ATVs, UTVs, Enduro y Cross, con productos de alta calidad, excelente respaldo y garantía. Contamos con una gran variedad de productos para toda la familia, desde el más chico hasta el más grande. Pasa momentos en familia y realiza tus sueños en AMS Cyclos. Los expertos en 4x4 te premian con el Pickup del año 2013 en Australia. El nuevo Isuzu D-Max, más durable, más fuerte, mejor desempeño, mayor rendimiento, nueva imagen, más confortable, mayor tamaño. Entra a www.newdmax.com y acierta cuántos kilómetros recorre con el tanque lleno. Participa ya en New D-Max Discovery. Isuzu D-Max te lleva más lejos. Cuando el precio sí te importa, piensa en Avanti, ya que es una moto deportiva, moderna y económica. La AB 15022 a sólo 12.990. Ideal para trabajo y recreación. Visítanos en Primera Calle 756 Zona 9 o llama al teléfono 23 38 59 90. Hazte ver con Avanti. En el motocross se combina el equilibrio con la velocidad. Veamos cómo lo vivieron este 2013 los apasionados por esta modalidad. El motocross estuvo presente en este 2013. Es una de las modalidades más nutridas en los campeonatos y al mismo tiempo se combina la velocidad con el equilibrio. Este campeonato constó de 9 fechas válidas, iniciando el 24 de febrero y concluyendo el 28 de octubre. Está dividido en 13 categorías y haremos mención únicamente de los primeros lugares de cada una de ellas. Iniciamos con la categoría femenina, en la que la gran campeona fue la hondureña Alexandra López, utilizando una moto Honda. En la categoría 50 centímetros cúbicos, con una moto Cobra, José Morales se coronó campeón. Y en la categoría B, con la misma cilindrada, Jeremías Oliveros con una moto Cobra. En la categoría 65 centímetros cúbicos A, Paul López ganó con una moto KTM. Y en la categoría B, Sebastián Gudiel con una Kawasaki. Carlos López con una Honda, Paul López con una Yamaha. Y Yosso Epsaldaña, usando una Honda. Fueron los ganadores en la categoría 85 centímetros cúbicos. En la categoría MX2A, Roberto Castro se coronó campeón, utilizando una moto Suzuki. En la MX2B, Daniel Mazariegos utilizando una Yamaha. Y MX2C, Kevin Solares con una Honda. En la categoría MX1, en el grupo A, Roberto Castro vuelve a ganar. Y en el grupo B, Hans Muller. Y en el grupo C de la misma categoría, Edwin Sánchez con su moto Honda. Y los veteranos también participaron. El ganador del grupo A, fue Carlos Mazariegos. Y en el grupo, utilizando una moto KTM, fue Julio Montes. Felicitamos a todos los ganadores y participantes que disfrutan de esta increíble pasión por las motos. Y los apasionados por las carreteras y por los paisajes también se hicieron presentes en este 2013. Para ellos, cada fin de semana es una oportunidad de convivir entre amigos y hacer lo que más les gusta. Y por supuesto, lo que más aman, una motocicleta. Veamos cómo se la pasaron ellos. La pasión por las motos. No solamente se vive en las pistas. También los amantes de los paisajes y de las carreteras estuvieron ocupados durante todo el 2013. Realmente no existe una fecha de campeonato. Es la amistad lo que los une. El estar a partir de las 6 de la mañana en una gasolinera o en un punto de reunión y tomar las máquinas hacia diferentes destinos es lo que se disfruta de esta modalidad. Dentro de los lugares más visitados se puede mencionar la ruta hacia el occidente del país, Tecpan, para tomar un delicioso desayuno. Pero la pasión por las motos no solamente se queda en diversión. Las obras sociales son las que la caracteriza, ya que aportan para la construcción de escuelas, además de apoyo económico a casas, hogares de niños necesitados y bomberos. Una de las actividades que también se vieron durante este año fueron los desfiles en los que participaron, llevando a los diferentes departamentos la diversión y la oportunidad de poder darles colazos a personas que nunca han subido a una motocicleta. Me gustó mucho la moto y gracias por el paseo. Dentro de los eventos que más se destacaron fueron la caravana del zorro, los desayunos de ACDC Bikers, la caravana del venado y el décimo motopoker, mototour pana, cuarto rally internacional de motociclismo y muchas más. A decir verdad, todos los fines de semana eran una salida hacia algún destino de nuestra bella Guatemala. Lo que caracteriza a esta modalidad es la hermandad y apoyo que existe entre todos los motoristas. Muchos de ellos están organizados en clubs de motos, ya sea por afinidad, cilindrada o marca de motocicleta. Amigos, se nos terminó el tiempo, es momento de despedirnos, pero antes yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos dado la oportunidad de entrar hasta sus hogares y compartir un poquito de lo que a nosotros nos gusta, como lo es la pasión por las motos. También agradecemos a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos tampoco sería posible este programa. Además, alguien muy importante que está arriba, que es Dios, Él nos ha dado la vida y la oportunidad de compartir la pasión por las motos. Nos queremos desearles un feliz y próspero año y que realmente el 14 venga con muchísimos sueños, con muchísimas metas que ustedes puedan lograr. Nos vemos el próximo año. Hasta la próxima.